Yo siempre digo que ojalá se me recuerde como educador. Creo que todos estamos hambrientos de paz, justicia y libertad. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Es un honor para mí que la Asociación Rioplatense de Lugo me haya convocado. Para colaborar en este merecido homenaje al Dr. Favaloro, quien es un orgullo como persona y como médico para todos los argentinos. Libertad, justicia, ética, respeto, solidaridad, quizás sean algunos de los valores que mejor lo definan. Agradezco al amigo Don Luis Landricina, quien ha aceptado inmediatamente colaborar en este homenaje al Dr. Favaloro. Don Luis es y fue su gran amigo y un gran colaborador de la Fundación. Para la gente de la Asociación Rioplatense de Lugo, que ha tenido la gentileza de invitarme, recordar al Dr. Favaloro para mí es mi compromiso con él, es con el amigo y con el hombre que yo conocí, y que era un ejemplo, un hombre lleno de virtudes, porque era un hombre honesto, un hombre muy profesional, un hombre que quería que lo recuerden como docente, y no como médico, porque él lo que quería era enseñar, entre las cosas gratas que yo me recuerdo, porque fue columnista mío en la radio, es que sus alumnos, los alumnos de la Facultad de Medicina de Favaloro, tenían que hacer los primeros años nomás ir a las villas miseria a atender, y después la... iba a instalar, como en Tucumán, la residencia en las zonas rurales, porque él sostenía que un médico que no conoce la realidad social de su país, no merece ser médico, y para los jóvenes sirve como ejemplo, no solo como un médico importante, sino como un hombre a imitar, así como ponemos a los próceres como San Martín o Belgrano, yo creo que un hombre, para que sea un espejo para los jóvenes, el Dr. Favaloro, por eso les agradezco el homenaje, estamos aquí reunidos con la coordinadora de entidades argentinas en el estado de Esparrión, justamente en una sala que se llama René Favaloro, y que está en el Colegio Mayor Argentino, en Madrid, y desde acá queremos apoyar esta iniciativa de homenaje a este ilustre argentino reconocido mundialmente. Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista donde me crié ahí, y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata. Mi padre era un evanista que hacía cosas muy lindas, pero que no sabía darle valor económico a lo que hacía, y madre era una excelente modista. Y yo trabajaba en las vacaciones, trabajaba con un simple obrero en el tallercito de mi padre, y a veces durante el año también. De lo que más me enseñaron era que sin esfuerzo no se conseguía nada, porque yo lo veía a mi padre trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias, no había sábado ni domingo, yo creo que el único día del año que descansaba era Navidad o Año Nuevo. Cuando yo me recibí, el título era Doctor en Medicina, no es como ahora, entonces había que hacer una tesis para alcanzar el doctorado. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela, a mi abuela cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Y era totalmente analfabeta, pero sin embargo, tenía una cultura impresionante. Hablaba de una manera muy especial, yo creo que a veces era pura poesía. Es de las cosas trascendentes que recibí de mi familia, de los maestros esos de las escuelitas de barrio y fundamentalmente del Colegio Nacional, donde tuve un grupo de profesores excepcionales que nos llenaron el alma de humanismo. Aprendimos que la libertad era importante, que había que defender la libertad, los derechos del hombre y por sobre todas las cosas que había que ser solidario. Yo soy un convencido que cuanto más pobre es la gente, más solidaria es. El origen de todas estas cosas está en lo que aprendimos en la Universidad de La Plata. A nosotros se nos enseñó que además de nuestra tarea específica debíamos analizar la sociedad de nuestro tiempo comprenderla y por nuestra propia condición de universitario tratar de mejorarla si ello fuera posible. Pero además de eso a respetar al enfermo, que el enfermo era la cosa importante, no importaba que estuviera ahí en un hospital público, merecía todo nuestro respeto y nuestro cuidado. Todo universitario, por haber llegado a ese nivel, además de su tarea específica, debía participar y contribuir a que la sociedad fuera mejor. Nos hablaban de la solidaridad. La solidaridad no es solamente una cosa espiritual, no es solamente el amor, tiene una gran implicancia social más en nuestros tiempos. Yo empecé mi actividad con 12 años de médico rural y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Yo era un curandero con títulos, yo digo así, es decir, yo lo que hacía era atenderlo más rutinario y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo, había Blanca o Santa Rosa, porque no había nada, estaba el consultorio con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna divinita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona. Me ha tocado estar muchas horas adentro de los ranchos, en esos ranchos que son pedacitos de Villa Miseria metidos allí en la Pampa y me he sentido muy mal. Hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etcétera. Esos chicos que vivían en los ranchos y sufrían especialmente en el calor del verano, las diarreas, las neumonias, etcétera, estaban muy mal alimentados. Así que me tomé el trabajo de ir casita por casita y enseñarles que lo mejor era primero amamantarlo porque eso los defendía también contra las infecciones, pero si no había leche había que prepararla así, dos partes de leche y una parte de agua bien hervida con el cocimiento de cereales. Y entonces un día el intendente se acercó después de un tiempo y dijo ¿qué pasó? No se mueren más chicos, todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida porque me enraicé con la tierra y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo cuando me presentó dijo yo no voy a decir nada más que esto ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo de un cirujano cardiovascular ustedes están en presencia de un médico rural. Yo al doctor Favalor lo conocí desde su época de estudiante en la facultad de ciencias médicas y yo he tenido la suerte de que él me ha considerado su maestro seguramente porque le he despertado alguna emoción por la técnica. Entiéndase bien que yo esa es la única persona que le digo maestro y él fue el que me dijo el lugar es la Cleveland Clinic punto donde estaba diez años por delante de cualquier otro centro cardiológico del mundo y así fue como un buen día ya a principios de 62 me fui con mis propios medios bueno al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles no sé nos tocaba hacer poner pacientes en la camilla y yo bueno perfecto yo hacía de camillero había una sonda en el atón y ponía la sonda en el atón me dejaban cerrar piel y tejido celular pequeñas cositas así que yo de a poco empecé a trabajar trabajaba intensamente iba a las 7 de la mañana me retiraba a la tarde y ponía todo mi esfuerzo como siempre yo creo que ni me di cuenta cuando hicimos el primero allá a mediados del 67 empezamos a utilizar la avena safena primero como interposición y muy rápidamente al bypass aorto coronario el doctor Son estaba muy ansioso por reestudiarlo al paciente el paciente me ha andado muy bien y yo creo que ya el quinto o sexto día quería hacerle el cateterismo yo le dije esperemos un poco más bueno cuando lo estudió sería 8 o 10 días me llamó a la oficina y caminaba así enloquecido por lo que había visto una coronaria totalmente reconstruida se le caían las lágrimas de los ojos porque él había sido el que había desarrollado el diagnóstico entonces ahora veía que lo que él había hecho para el diagnóstico servía del punto de vista terapéutico y empezamos a utilizar los dobles puentes aorto coronarios este fue realmente el año del desarrollo siempre digo que en ese año 68 prácticamente lo habíamos hecho todo pero nunca he dicho ni pública ni privadamente yo fui el primero en tal cosa entonces mandé mi carta de renuncia y en ella dije voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires viviría el resto de mi vida pensando que soy un buen solid son de la un buen hijo de puta perdón ese mi expresión a veces cuando leo la carta de renuncia que yo escribí en el año 70 al lugar donde trabajaba ahí está explicado que yo digo que no venía solamente a operar sino que fundamentalmente venía para hacer educación e investigación realizamos una intensa tarea asistencial operamos allí en esa clínica más de 1.600 de pacientes sin recursos a mediados del 70 empezamos a elaborar la idea de la fundación evidentemente lo primero que hicimos fue el departamento de investigación básica en el año 78 con ese edificio que está en la calle Solís yo no voy a hacer hoy acá demagogia pero hace 6 años que yo no compro un dólar porque todos ganan la fundación y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no ceden a mí no me hablen de tasas porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine señoras y señores no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber yo quiero recalcar que este instituto de excelencia que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad entendamos bien a toda la comunidad es un nuevo centro sin fines de lucro para servir insisto a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares es por ello que hemos escrito una serie de principios trascendentes que todos tendremos la obligación de cumplir yo no soy el médico de los ricos de gente así de ese grupo no atenderé más del 5 o el 10% y el resto en nuestra fundación atendemos a todo yo siempre les insisto a los jóvenes como uno siempre está en la enseñanza que la vieja clínica el sentir al paciente el hablar con el paciente el palparlo el sentirlo el ver que tiene en el alma ese paciente el utilizar todos los métodos tradicionales de palpación de percusión de auscultación eso no debe perderse entonces hay que tener criterio para mezclar digámoslo así la clínica clásica y después viene el uso de la tecnología durante dos semanas pensé seriamente que me iba a morir hubo una semana que todo estaba mal la coagulación era un desastre los valores del hígado estaba deshecho que pensaba yo cercano a la muerte pensaba en esas cosas pequeñas yo no pensaba en ninguna cosa material recuerdo claramente que decía no voy a poder ver más los atardeceres yo vivo enloquecido con los atardeceres no voy a poder ver los jacarandá en flor los lapacho y las calandrias y en eso pensaba no pensaba en ninguna cosa material en el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón no vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor sea cada vez más solidaria y cada vez más justa que se nos quedó Honestidad, trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y nada más que la verdad Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro Nada puede sustentarse sobre la mentira Yo pido que todos sigamos soñando Gracias Arbolito de mi tierra, yo te quisiera decir Que lo que a muchos les pasa también me ha pasado a mí No quiero que me lo digan, pero lo tengo que ir Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí Quien se aleja junta quejas en vez de quedarse aquí Al que se va por el mundo suele sucederle así Que el corazón va con uno y uno tiene que sufrir Y el árbol que tú olvidaste Siempre se acuerda de ti Si te ayudas a entrar en vez de quedarse aquí ¿Cuál es el árbol? El árbol que te dice